Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola Ferlef, ¿de nuevo eres el primero a entrar en un directo? Está la cosa tímida hoy, ¿no? ¿Hay algún youtuber importante en directo o algo? Esta cosa hoy un poco floja, ¿eh? Sí, sí, Twitch sí notifica. Por eso digo, me extraña que... que llevemos aquí unos minutos y no haya realmente casi nadie. Cuatro personas, mira, ahora de repente empiezan a entrar la gente. Al menos me acaba de notificar. Ah, vale, que Twitch notifica, pero notifica los tres minutos o cuatro. Pero... vale. Bueno, por lo menos notifica. Bueno, bienvenidos a los que estáis entrando al directo. Como estáis viendo, vamos a continuar con el Dormon. Vamos a continuar con el Borussia Dormon porque es lo que habéis elegido, la encuesta que he puesto en YouTube hoy. De hecho, aquí tengo la encuesta. Y aquí cuando lo he mirado yo, justo ahora, vaya, 63% segunda temporada con el Borussia Dormon, un 7% una segunda temporada con otro equipo, y un 29% hacer una nueva temporada con otro equipo. Ha ganado el Dormon de calle. Vamos, dos de cada tres han votado por el Borussia Dormon. Prácticamente. Y nada, vamos a continuar con el Borussia Dormon. La cosa es que estamos todavía en la primera temporada, y es porque, hombre, podría llegar a un jugador gratis. Es una realidad. Como poder puede llegar a algún jugador gratis. Que vaya a llegar es otra cosa. Vale, pero como poder, pues bueno, pues está ahí la posibilidad, la verdad. Podríamos mirar a algún jugador gratis que venga al equipo y que nos sirva para el proyecto de la próxima temporada. Mira quiénes puedes traer gratis. Sí, sí. Y yo compromiso con el gym. Acabo de llegar del gym. Yo acabo de llegar de... Bueno, me acabo de llegar a... Ahora... Media hora, un poco más... Tres, cuartos de hora que he llegado. Lo que me he duchado y... Y me he puesto aquí. Ha habido compromiso con el gym. En un rato vuelvo que terminé de hacer piernas. O sea, pues... Suerte. Yo he hecho piernas hoy, estoy también quemadísimo. A ver, ¿qué base de datos tenemos? Es lo que estoy esperando, ¿vale? No estoy aquí perdiendo el tiempo por gusto. Vale, base de datos del 22 de febrero. Aunque bueno, no está claro. Puede que sea la del 28. Voy a poner la del 28. Y vamos a mirar qué jugadores acaban contrato. Porque no lo sé. Porque claro, hay jugadores que acaban contrato al final de temporada pero que han renovado. Entonces voy a mirarlo. Estamos en el año 2019, ¿vale? Tienen que ser jugadores que acaban contrato en 2019. Mientras he puesto que conecte ahí con los servidores de EA. A ver si hay suerte. Vale, pues vamos a mirar a los jugadores que acaban contrato en 2019. Ahora mismo se me viene a la cabeza Rabiot, por ejemplo, creo. Pero Rabiot creo que he fichado por algún equipo. Koke también, pero Koke ya... Koke ya está en nuestro equipo, de hecho. Lo fichamos por eso. A ver, voy a poner por potencial. Vamos a mirar a los jugadores por potencial. Ayer casi me rompí la nariz jugando fútbol. Pero, joder. Hostias. Eso es un problema, ¿eh? Pero está bien ya, ¿o qué? Vale. Estoy mirando jugadores mientras me contestas. Godin. Claro, problema de Godin. Nos vamos a traer un jugador de 34 años. De 34, no. 33. Yo no ficharía a Godin. Yo no ficharía a Godin. Sí que es verdad que nos puede aportar. Pero es un jugador de 33 años, la verdad. No... No creo que nos convenga, ¿vale? Yo creo que... No vamos a fichar por fichar, ¿vale? Vamos a hacer... No sé, vamos a poner un límite de 3 fichajes. ¿Os parece bien? De hecho, con el Madrid y con las series que hagamos... Bueno, con las series que tenemos ahora mismo. Me gustaría poner un límite de jugadores gratis. ¿Qué os parece un límite de 3 jugadores? ¿Qué os parece un límite de 3 jugadores? Yo creo que un límite de 3 jugadores gratis está bien. Porque es que si no es pasarse, tío. Es que si no es pasarse, tío. Lo que estamos haciendo con el Madrid, sí, mola mucho. Tenemos casi 1.500 millones. O hemos tenido casi 1.500 millones de presupuesto. Que está muy guay, pero... Yo creo que deberíamos limitar esto de alguna forma. Porque si no, está muy roto. Yo creo que un límite de 3 jugadores está correcto. Y ahora mismo estoy mirando jugadores por potencial. Que de hecho, un momento. Porque tengo que poner jugadores... No nos sirven jugadores que tengan menos de 23 años. Estoy poniendo un límite, ¿vale? Vale, acabo de poner el máximo 22 en vez del mínimo. Maravilloso. Vale, mínimo 22 y que acaba en contrato. Y el primer jugador que aparece... Aparece Godín. El segundo que aparece en potencial es Buffon. Y el tercero ya aparece Estracosa, ¿vale? El portero del Alaccio. Estracosa me parece un buen fichaje. ¿Lo miras en Show FIFA? Sí, sí, lo miro en Show FIFA. Estoy mirando en Show FIFA por eso. Igual veis que la pantalla, que el juego está parado. Pero es que... Estoy mirando en Show FIFA. Me parece que Estracosa es una buena opción. Es una buena opción. Tenemos ahora mismo como portero a Timo Horn. 86 de potencial, 26 años, 84 de media. Y aquí tenemos la opción de Estracosa, que tiene ahora mismo 83 de media, si no me equivoco. Tiene 87 de potencial, ¿vale? 87 de potencial. Y tiene 24 años. Puede venir y puede ser tanto titular como suplente. Bueno, titular... Ahora mismo no sería titular, porque tiene menos media que Horn. Pero a la larga podría llegar a ser titular. Para mí Estracosa es un buen fichaje. Para mí Estracosa es uno de los fichajes. ¿Vale? Si queremos limitarlo a tres, para mí Estracosa es uno de ellos. Allí yo me enteré que en FIFA 18 el PS3 puede fichar gratis también a jugadores que acaban contrato. Sí, sí, que yo sepa siempre hay tres. Me suena a mí también haber fichado jugadores gratis. Me suena, igual me lo estoy inventando. No lo sé. Bueno, si seguimos mirando jugadores, el siguiente que aparece es Rabiot. Pero Rabiot ya vimos que fichó por el Atlético, si no me equivoco. Así que en principio está descartado. Voy a buscarlo igualmente. Para asegurar que eso es así, pero... Me suena que sí, me suena que... Sí, efectivamente Rabiot ha fichado por el Atlético, así que no es... No es fichable. Aparece Koke. Koke, evidentemente... No, 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 vamos a fichar porque ya lo tenemos. Aparece Braimi. Braimi. Braimi, ¿realmente Braimi nos puede aportar? Tiene 29 años y tiene 85 de media. Pues sí, considero que sí. Considero que sí nos puede aportar Braimi. ¿Qué os parece Braimi? Sí, ficha Estracosa. Sí, Estracosa me parece una buena opción. Braimi no me parece mala opción. Tiene 29 años, al menos una temporada yo creo que aguanta con 85 de media. 85 de media estamos hablando de que es mejor. Por ejemplo, que Paco Alcácer, que es nuestro delantero titular, o que Jadon Sancho, nuestro medio derecho titular. Estamos hablando de que Braimi podría venir, podríamos pasar a Royce al puesto delantero centro, y se nos quedaría un ataque mejor. ¿Qué os parece Braimi? Un arquero, un medio y un delantero. No creo que haya que fijarse en posiciones exactas, sino que hay que ir viendo un poco más el tema de las valoraciones y potenciales. Estoy mirando principalmente potenciales. Para mí Braimi, yo creo que es la segunda opción. Y la tercera opción, aparece Felipe Luis, aparece Company, aparece un jugador colombiano, que es media punta, que es J. Barrera. Tiene que ser este, Jarlán Barrera. Pero aparece como cedido. Aparece como cedido, pero este jugador tiene 75 de media y 84 de potencial. Por potencial es de lo mejor que hay, eh. Por potencial es de lo mejor que hay que puedo traer gratis, pero sí que es verdad que está cedido y no puedo hacer nada. Aparece Robben, David Luiz, Riveri, Barzaglia. Estos jugadores ni los voy a mirar porque son jugadores ya con mucha edad. Y no me terminan de interesar. Y ya a partir de 82 de potencial empiezan a aparecer jugadores jóvenes otra vez. Tenemos por ejemplo a Alex Ramiro. Tenemos a Orbelín Pineda. Tenemos a Caleri. Tenemos a Origi. Andreas Pereira. Pues Andreas Pereira como centrocampista me parece una gran opción. Un centrocampista joven. 82 de potencial. Me parece una buena opción, aunque después no lo vayamos a utilizar. Creo que es de lo mejor que podemos fichar. Andreas Pereira. Yo creo que Andreas Pereira va a ser nuestra última opción. ¿Por qué es lo que digo? Con 82 de potencial están los jugadores que he dicho, básicamente. De hecho voy a poner aquí un límite de máximo 29 años porque es que si no, tío, me están saliendo aquí jugadores muy mayores. Y son jugadores que no voy a fichar, sinceramente. A ver, con el filtro este de 29, vale. Me limpia bastante. Es lo que digo, aparece Ramiro como portero, pero como portero tenemos ya a Florian Muller. Tenemos a esta cosa que puede ser que lo fichemos. Y tenemos a Horn. Además de a Hitch. Que bueno, Hitch. En principio lo venderemos. Así que portero no creo que haga falta. Después Orbelín Pineda. Pues es otra opción. Orbelín Pineda es... Bueno, tiene el mismo potencial que Andreas Pereira, 82. Tiene la misma edad. Pero tenemos a Andreas Pereira con 3 puntos más de media de inicio. Así que para mí es la opción. Porque después aparece Caleri, aparece Origi. Pero realmente un delantero no nos hace falta. Tenemos a Embolo. Y Embolo además es un jugador que ha dado muy buen rendimiento. Así que para mí la opción es Andreas Pereira. Pero Andreas Pereira ha firmado por el Eintrunch. Así que habrá que buscarse otra opción. Vale, pues esa otra opción es Orbelín Pineda. Mira, ¿me pedíais un mexicano? Pues Pineda. Orbelín Pineda. Vamos a ver. Espero que no haya tampoco aquí ningún problema, ¿no? Vale, Orbelín Pineda no tiene firmado contrato con ningún club. Así que puede ser nuestro tercer fichaje. Vale, me parece interesante, tío. Me parece muy interesante esto de fichar solo 3 jugadores gratis. Me parece muy interesante. Acabo de llegar, ¿qué me perdí? Pues mira, guanzón. Estábamos hablando de poner un límite de fichar jugadores gratis, ¿no? Estamos todavía en la primera temporada. Y estábamos hablando de poner un límite. Creo que es necesario poner un límite de 3 jugadores fichados gratis. ¿Vale? Y esto no solo lo vamos a aplicar en esta serie. Sino que a partir de ahora lo vamos a aplicar en todas las series. ¿Vale? Porque es que si no es demasiado. Y bueno, pues hemos estado viendo los jugadores que podemos traer. Y para mí, las 3 mejores opciones son estas. Estracosa, Braimi y Orbelín Pineda. Bueno, realmente era Andreas Pereira mejor que Pineda, pero... Pereira ya ha firmado contrato con otro club. Así que nada, para mí estas son las 3 opciones. Y vamos a intentar fichar a estos 3 jugadores. A ver, un momento. Este club no venderá a este jugador, pero... Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Puedo contactar para fichar. ¿Hará es una última temporada de la Superliga? Bueno, ya visteis el vídeo. Supongo. Es lo que dije. Si veo mucho apoyo en ese vídeo, podríamos llegar a empezar otra... Podríamos llegar a hacer una quinta temporada. Mi idea es no hacerlo. Mi idea es no hacerlo. De hecho, estoy viendo ahora mismo... Ha tenido apoyo el vídeo, sí, pero tampoco ha sido nada... No ha sido nada espectacular. Así que seguramente no hagamos una quinta temporada. Aunque no descarto volver a hacer una Superliga definitiva en un futuro. En un futuro próximo. Que haya otra edición de Superliga definitiva en este FIFA 19. Y que en vez de Leganes, pues llevemos otro equipo. No descarto esa opción, ¿vale? Pero en principio no va a haber una quinta temporada. Y de hecho, este sábado... ¿Vale? Esto lo anuncio en exclusiva. Este sábado vais a tener un vídeo... De cómo participar en el S de Spectres. En la serie de suscriptores. Además de otra serie más que llega nueva... También la semana que viene. Bueno, a ver, no. Este sábado... Bueno, sí, a ver. Este sábado tenéis vídeo de información de la serie de suscriptores. Y el sábado siguiente empieza esa serie. ¿Vale? Y... La otra serie que vamos a empezar nueva empezará la semana siguiente. Es decir, este sábado. Información de S de Spectres. El sábado siguiente. Primer episodio de S de Spectres. Y la semana siguiente a esa... Ya empezamos a subir la serie de S de Spectres como una serie normal. Y empieza la otra serie. ¿Tengo posibilidad de estar en ese S de Spectres? Eh... Bueno, a ver. Yo ya lo he comentado muchas veces. Las personas que sean miembros del canal. Y las personas que hagan donaciones. Con el superchat o con lo que sea. Estarán al 100%. El resto tendréis que participar en un sorteo. Barra, eh... Competición. Para intentar estar en ese... En esa serie. Vale, pues... He guardado partida. Creo que sí. Vale, sí he guardado partida. Pues vamos a fichar a estos tres jugadores. Vamos a fichar a estos tres jugadores y acabamos la temporada. Ahora, si queréis, seguimos hablando de otros temas. Porque ahora, como vamos a tener que cambiar de temporada y eso va a tardar un poco, pues... Pues podemos hablar de otras cosas. Vamos a fichar a estos tres jugadores y... Y ahora seguimos. ¿Rotación? ¿Cuela? No, no cuela. Pues nada, le ponemos el rol de importante. Vamos a gastar parte del presupuesto. Ya sabéis que el presupuesto te lo mantienen casi entero. Y te lo añaden al presupuesto de la siguiente temporada. Pero bueno, creo que siempre te sale mejor fichar jugadores pagándole solo el sueldo que... Que tenemos que pagar un traspaso también. Voy a ponerle 40.000. No sé cuánto me va a pedir exactamente. Yo creo que 40.000 puede colar, eh. Mira, me va a pedir exactamente lo mismo que cobrarle a Lazio. No me parece mal. ¿Qué opinas de la vuelta de Zidane? Yo me he quedado flipado, ¿no? Cuando he visto hoy que prácticamente lo están dando por hecho. Por lo visto, había junta directiva del Madrid, por lo que he leído, a las 6 de la tarde. Es decir, que puede que sobre las 7 o así se anuncie. No sé tampoco cuánto va a durar esa junta directiva del Madrid. Pero puede ser que estemos a unos minutos de que se anuncie la vuelta de Zidane. Me parece bien. Me parece... Me parece muy bien porque Zidane es el mejor entrenador que he tenido en Madrid. Se va a comer el marrón de acabar la temporada. Pero me parece que Zidane es lo mejor. Zidane es lo mejor. Creo que hacía falta cambiar al entrenador porque lo que se vio ayer contra Valladolid no puede seguir, ¿no? Y... Zidane pues es la mejor opción, sinceramente. Zidane es la mejor opción. Llega ahora con tiempo para preparar un nuevo proyecto. Ahora va a tener libertad para echar a los jugadores que no han funcionado. Y... Y me gusta, me gusta. Me gusta, tío, me gusta. Tengo ganas de ver qué cambios hace Zidane en la plantilla. Tengo muchas ganas, tío. Tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que van a preparar. Y con la llegada de Zidane, por ejemplo, Hazard, yo creo que está más cerca. Yo creo que con Zidane, Mbappé... No vamos a decir que está más cerca, pero dijo que se iba a quedar sí o sí en el PSG. Igual ahora con Zidane en el Madrid, ya no es 100% en el PSG. Y se abre alguna posibilidad de que... De que pueda venir Mbappé, ¿no? Hay que ver, hay que ver, hay que ver que... Que es que es Zidane, tío. El Zidane, tío... Creo que lo puede hacer muy bien. Bueno, vamos a firmar aquí al último jugador. Hemos firmado ya a Strakosay y a... Brahim. Vamos a ver esto. Hazard lo único que lo frena es que Chelsea fue sancionado. Ya, pero Chelsea... El Chelsea se olía algo y el Chelsea fichó a Pulisic en invierno. Así que yo creo que... Yo creo que Hazard igualmente, aunque hayan sancionado a Chelsea, puede venir. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a firmar a este jugador. 29.500. Estaba mirando aquí antes el sueldo. Este jugador cobra 19. Uf, va a tener una subida importante, pero venga, se la vamos a firmar. Vale, pues con esto fichamos a tres jugadores gratis. Creo que está bien. Creo que está bien, ¿vale? Esto de tener un límite de jugadores gratis. Para no ser... Para que no se haga demasiado fácil esto. Vale, pues con esto acabamos la temporada ya. Vamos a irnos... Bueno, vamos a ir parando para hacer los entrenamientos. Y vamos terminando. Aquí hay jugadores que acaban contrato. Creo que estos jugadores no los renové porque no me dio la gana. Porque son jugadores de estos que no me sirven. Bueno, también acaba el contrato Pulisic, ojo con eso. Habrá que ver ahora si fichamos a Pulisic o qué. Bueno, no es que acabe el contrato, es que se va... Vuelve al Chelsea. Y tenemos a estos tres jugadores que acaban contrato, pero es que no me interesa ninguno. No me interesa ninguno. Y son jugadores que son muy difíciles de vender, así que... Mira, que se vayan. Que se vayan y ya está. Vale, pues vamos a ir avanzando. Creo que voy a hacerlo desde el calendario. Creo que voy a ir avanzando desde el calendario. Y así vamos de semana en semana y no me paran por tonterías. Vamos a ir así, hacemos el entreno y avanzamos otra semana. Aquí, no vamos al día. Oye, lo que no entiendo es por qué seguimos teniendo una valoración de manager tan baja. Hemos ganado la Bundesliga, tío. Que sí, que hemos caído en primera ronda de Copa, que las Champions nos han elevado la fase de grupos. Pero tío, que hemos ganado la Liga. Que hemos ganado la Europa League también. Joder. Podrían subirnos un poco la valoración de manager, digo yo. Vamos a ir así rápido. Y ahora es el momento de hacerme preguntas. Es el momento ahora de hacerme preguntas y de hablar un rato de otra cosa. Porque aquí vamos a tardar un poco ahora. Nos quedan 17 millones, eh. Vale, nos quedan 17 millones limpios que se van a sumar prácticamente al completo para el presupuesto de la próxima temporada. Cosa que no está nada mal. Florian Muller, 80 de media. Pues muy bien. Decía yo que este jugador iba a superar en media hits. Bueno, no sé si lo dije, la verdad. Pero si le doy G, mira, pues me puedo apuntar ese tanto. El jugador ha superado en media hits, que era nuestro segundo portero. Y ahora mismo tenemos a Sergio Gómez con 4 entrenamientos y quizá 5. Y quizá 5 porque es que realmente no hay más jugadores para entrenar. A ver, a ver, hay. A ver, hay más jugadores para entrenar, pero no jugadores que me interesen, sinceramente. Vamos a poner... A ver, voy a mirar si hay alguno así con un potencial más o menos Bafonta. Bafonta creo que está aquí. Pero Bafonta no tiene foto, tío. No me gusta Bafonta porque no tiene foto, pero bueno. Vamos a entrenarlo. Por no ponerle más entrenamientos a Sergio Gómez, tío. Creo que ya tiene demasiados. Vale. Vamos a seguir. Voy a avanzar desde el calendario que antes le he dado a avanzar y suerte que no me han parado. Pero podrían haberlo hecho. Hay que ver el fichaje de Pineda porque el fichaje de Pineda, a ver, no es un jugador que nos haga falta. De hecho, no es mejor que los jugadores que ya tenemos. Así que no sé qué voy a hacer con este jugador. Quizá lo intentamos meter en alguna operación o algo. Esta cosa y Brahimi, si lo vamos a poder utilizar. El otro no lo tengo tan claro. Cláusula de Dahub pagada. A ver, a ver, a ver, a ver los problemas. A ver los problemas. 34.600. Vamos a mirar. Porque igual nos renta incluso vender a este jugador. Dahub, ¿dónde andas? Dahub, tiene que estar por aquí, medio centro. Dahub. 82 de media, 23 años, 27 millones y medio de valor. No, yo creo que se le puede sacar más, ¿eh? Hay que renovarlo. Voy a guardar partida para que no haya problemas, pero yo creo que hay que renovarlo porque se le puede sacar más presupuesto a este jugador. Se le puede sacar más partido. Más dinero. Vamos a renovarlo. Vamos a renovarlo. Tiene 27 y pico de valor. 30 de Cláusula, me parece poco. Me parece poco. Vamos a renovarlo, tío. Además, tampoco tengo claro que quiera vender a este jugador, ¿eh? Tiene 85 de potencial. Tiene más potencial, por ejemplo, que Otze. O que Weigel. Que son los otros suplentes. De hecho, tiene más potencial incluso que Delany. Que ahora mismo es titular. Este es un jugador que puede ser importante, ¿eh? Es un jugador, Dahub, que puede ser importante. No quiero venderlo. No quiero venderlo ni perderlo. A ver, cobra 50.000. No sé cuánto voy a tener que pagarle. A ver, importante. Cuatro años van a ser cinco. Le vamos a quitar la Cláusula. No quiero Cláusula. Vale. De hecho, el agente me dice que no hay Cláusula. Pues nada, sin Cláusula. Y ahora, ¿me va a tocar ponerlo a mí? Sí. Lo voy a poner en 60.000. Cobra 50. 10.000 más. Creo que está bien, ¿no? Es una buena mejora. Vale, es una oferta justa. Bien, renovamos a Dahub. Y nos quitamos ese problema de que pague la Cláusula. Y ahora, el entrenamiento. Vale, entrenamiento vamos a hacerlo. Y con esto vamos a acabar. Porque ya el último... Si avanzamos una semana más, nos metemos en el último día de mercado. El último día de temporada, perdón. Sergio Gómez, 77. Ha acabado la temporada con bastante media. Puede llegar a ser importante la siguiente. Y tiene muy buen potencial, ya lo sabéis. Voy a avanzar hasta el 29. A ver si me llega algún mensaje. Si puedo ver algo. No me llega nada. Bueno, pues... Si queréis os enseño así un poco estadísticas rápidamente del equipo. Más partidos jugados. Paco Alcácer con 47. Semedo, Sancho, Huitzel. Por ahí veis goles. Royce 28. Después Alcácer y Sancho con 11. En bolo 10, ¿eh? Ojo, en bolo 10 goles que ha metido. 7, Gotze y Delany, por ejemplo. Y en asistencias tenemos a Royce con 11, Gotze 9, Koke 8, Huitzel 6. Y aparece aquí con 5 Alcácer, Wigley y Jadon Sancho. ¿Portería 0? El que más Delany. Después Semedo, Akanji, Huitzel. Bueno, tampoco le vamos a hacer mucho caso a la portería 0. Vale, pues con esto acabamos la temporada. Con esto acabamos la temporada. Una temporada muy buena, ¿eh? Una temporada que empezó a regular, pero ha acabado siendo una temporada muy buena. Se ha quedado pillado. Por favor, no me digas que se ha quedado pillado y que simplemente... Dime que está cargando, ¿vale? Dime que está cargando y le cuesta. Sí, normalmente es eso, ¿eh? Normalmente es el último día de mercado. Otra vez he dicho de mercado. El último día de la temporada. Tarda esto en cargar un poco. Igual ya está tardando demasiado, ¿ves? Igual ya... Vale, 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 vale. Vale, que nos damos una segunda oportunidad. Hostias, están como perdonándome la vida. Pero que hemos ganado la Liga. Que hemos ganado la Bundesliga, el Bayern de Múnich. Y hemos ganado la Europa League, tío. ¿Qué me estáis contando? Oye, eso se ha bugueado, que flipas, ¿eh? Eso se ha bugueado, que flipas. Adiós, oficial. O sea, ¿qué va a hacer, oficial? Zidane, nuevo entrenador del Real Madrid. Adiós. Zidane, Zidane, nuevo entrenador del Real Madrid. Toma ya. Pues, 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 estamos bastante bien. Oye, pues, pues bien. No, no, no estamos, no estamos mal, ¿no? Estamos bien, ¿sabes? Estamos bien, ¿sabes? Hostias, tío. Qué, qué, qué grande. Pues nada, pues otra vez. Zidane, Zidane, tío. Se hizo entrenador. Hostias, pues... Pues mola. Pues, pues está bien. Oye, está, está bastante bien. Está bastante bien, tío. Bueno, acabado la temporada, empieza la nueva. Vuelve Zidane, tío. Yo lo pasé mal, tío. Yo vi en directo en la rueda de prensa de despedida de Zidane. Y yo en su momento lo pasé bastante mal, tío. En su momento, cuando estaba aquí viéndolo, estuve aquí viéndolo en directo en la rueda de prensa. Y yo lo pasé mal, ¿eh? Y ahora ver que vuelve, tío. Buah. Brutal, ¿eh? Brutal esto, tío. Qué bueno. Qué bueno, tío. Por eso yo no quería hacer el vídeo en Madrid. Quería esperar. Quería esperar... Acontecimientos. Quería esperar a ver qué pasaba. Quería esperar el partido de Valladolid. Y quería esperar porque se estaba viendo que Solari no iba a seguir. Por eso me hice el vídeo hablando de qué va a pasar con el Madrid, ¿no? Qué fichajes haría yo. Quería esperar a la llegada de Zidane. Y a partir de ahora, pues bueno, puede ser que sí que prepare algo. Bueno, pues comienza nueva temporada. Comenzamos la segunda temporada con el Borussia Dortmund. Aquí vemos el equipo titular que tenemos de momento. ¿Cambios en el equipo titular? Creo que no hay. O que al menos ahora mismo no va a haber con los fichajes que han llegado. No, de hecho no va a haber porque es que los fichajes no han llegado todavía. Han vuelto los jugadores de excesión que algunos, por no decir todos, habrá que venderlos. Vale, vamos a poner el entrenamiento y vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero a entrenar a Sergio Gómez, eso es evidente, vamos a seguir entrenándolo. Pero ahora yo creo que tenemos más variedad, podemos entrenar a otros jugadores. Vamos a subirle esto a Sergio Gómez. Vale, ¿qué más jugadores puedo entrenar? Podemos entrenar a Isaac, que tiene 83 de potencial, no es un gran potencial, pero es de lo mejor que tenemos en el equipo. Y realmente por lo que estoy viendo tampoco hay más jugadores, ¿eh? Paslak, por ejemplo, tiene 80 de potencial. Paslak creo que es centrocampista, ¿no? O me lo he pasado o no es centrocampista, no, es lateral. Vale, pues es lateral, tío. Félix Paslak tiene 80 de potencial, no es nada del otro mundo, pero lo vamos a entrenar. Y no hay más jugadores con 80 de potencial, quitando a los dos estos que no tienen foto, que son Bafabunta. Y... Y Valerdi. Vale, venga, vamos a poner un entrenamiento a cada uno, ¿vale? Y ya veremos, ya iremos viendo qué pasa con todos estos jugadores. A ver, ¿qué me decís en comentarios? No me decís nada en comentarios, vale, me parece perfecto. Eh... Hay que poner ahora transferibles a bastantes jugadores y hay que ver qué fichajes podemos hacer de cara a esta temporada. Lo primero, presupuesto, 175 millones, ¿eh? Tenemos muy buen presupuesto. Que se note, tío, que se note que hemos hecho el doblete, tío. Es que no entiendo mi valoración de manager por qué es tan baja. No lo entiendo. Bueno, hemos hecho un doblete, eh... Liga-Europa League, tío. Joder. La Europa League no es la mejor competición del mundo, pero... Oye, es una competición europea. Y la Liga es la Bundesliga, tío. Que se la hemos ganado a Bayern de Múnich, joder. Vamos a pillar esta Copa de Liga Asiática, que es la que más premios ofrece. Y tenemos un grupo muy difícil, ¿eh? Paris Saint-Germain, Manchester City y Barcelona. Perfectamente puede que sean los cuatro campeones de las ligas, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No sé qué equipos han ganado las ligas. Pero PSG seguramente ha ganado en Francia. El City es probable que haya ganado en Inglaterra. Y el Barça es probable que haya ganado en España. No sé. Vale, estamos ya en el segundo día. Ya en principio han llegado los jugadores que hemos fichado ahora. Y a partir de aquí podemos empezar a hacer nuestro equipo. Vale, podemos empezar a hacer nuestro equipo de cara a esta segunda temporada. Primero, portero. Primero los porteros, creo que está claro. Hort titular, estrencó de ser suplente. Müller como tercer portero. Vale, porque este jugador tiene mucha media. A ver, tiene mucha media en comparación de la media que tenía al inicio de la pasada temporada. Pero es que lo hemos entrenado nosotros, ¿vale? Y sigue siendo bastante joven. Tiene 21 años, así que perfectamente se puede quedar ahí como tercer portero. Después, vamos a ver laterales. Semedo y Asraf. Creo que no viene ningún lateral. Bueno, vuelve Toljan. Al que vendremos ahora, porque estoy mirando aquí potencial y no es nada del otro mundo. Y vuelve Paslak, que tampoco nos interesa. Así que, de momento, ¿vale? Vamos a mirar primero la plantilla a falta de fichajes. De momento, los laterales. Semedo y Asraf. Centrales. Creo que también se mantienen los cuatro. Romagnoli, Akanji, Diayo y Zagadou. No hay más centrales. De los que hemos fichado, ninguno es central, así que de momento se queda así. Lateral izquierdo. Mendy, Rey Long. Tampoco hay cambios. Centro del campo. Vale, en centro del campo ya empieza a haber cambios. Porque tenemos la llegada de Orbelín Pineda. Pero es que Orbelín Pineda ahora mismo no está ni para suplente. Este jugador ahora mismo no está ni para suplente. Y tampoco es el mejor reserva, porque está Sergio Gómez. Bueno, Orbelín Pineda se quedará por ahí. Pero no va a intervenir, no va a ser ni titular ni suplente. Vuelve de cesión Rode. Pero tiene 77 de potencial, así que no va a ser importante. Y vuelve Kagawa, que con 30 años tiene 80 de potencial, no va a subir más. Así que son dos jugadores que en principio venderemos. Y en el centro del campo es que no hay ninguna novedad más. Y solo nos quedaría ir arriba donde entra Brahim. ¿Qué jugador hay que sacar del once? Porque Brahim ahora mismo es mejor que Sancho y mejor que Alcácer. ¿Qué jugador queréis que saquemos del once? Estoy pensando, incluso meterlo en el centro del campo. Claro, pero meterlo en el centro del campo significa poner a Royce en el medio campo. Porque no voy a poner a Brahim ni a Sancho ni a Alcácer, evidentemente. No, creo que es mejor Brahim y arriba. ¿Royce ha dado un buen rendimiento a la banda? Es que no sé. Sinceramente, creo que habría que quitar a Paco Alcácer. Os explico. Brahim, yo creo que tiene que jugar en la izquierda. Aunque Brahim en la Superliga definitiva la usamos en la derecha y no funciona mal. ¿Qué jugador...? No sé. ¿Cómo lo veis? ¿Igual quitar a Sancho y dejar a Sancho como suplente? Estamos hablando de titular en un Borussia Dortmund, ¿vale? En un Borussia Dortmund que viene de hacer un doblete. ¿Vale? Que es el nuestro. Entonces, quizá... Quizá podríamos quedarnos así. A falta de fichajes, ¿vale? Siempre estamos hablando a falta de fichajes. Con lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que esta combinación no es mala. Yo creo que esta combinación no es mala. Brahim lo hemos probado en la banda derecha en la Superliga definitiva. Y la verdad es que funcionaba bastante bien. Fue un jugador clave en las primeras temporadas. Podríamos mantenerlo así, ¿eh? Y que Sancho pasa a ser suplente. No es mala idea. No, para nada. No es mala idea. Y realmente la parte de arriba... Bueno, ha vuelto Isaac, pero... No tiene nivel para ser ni siquiera suplente. Así que en principio yo lo dejaría así, ¿eh? Yo lo dejaría así. Y la próxima temporada, ya con Raimi con 30 años, con Sancho que habrá subido a 84-85, ya ahí, pues, puede haber el cambio, ¿no? Pero yo lo dejaría así. Fíjate tú, ¿eh? Yo lo dejaría así. Yo dejaría a Sancho fuera del once titular. Fuera del banquillo, no. Fuera del banquillo, no. Pero fuera del once titular, sí. Yo ahora mismo dejaría esto así. Me parece lo mejor, ¿eh? No sé cómo lo veis, pero a mí me parece lo mejor. Vale, pues viendo todo esto, lo primero que voy a hacer es empezar a poner jugadores transferibles. Oye, no sé si se ha buggeado el... Hola, otra vez. Eh... Se ha caído, se ha caído el directo, de verdad. Estoy hasta los huevos en mi internet, tío. Estoy hasta los huevos, en serio. ¿Qué ha pasado? Se ha caído, se ha caído el internet. Se ha caído el internet. En fin. Vamos a seguir, ¿vale? Sí, vamos a seguir. Vale, lo que íbamos a mirar ahora era el tema de poner jugadores transferibles y eso. El tema de los porteros yo creo que está claro. Jormula de Strakosa, Hits, transferible. Passlack. Passlack, en principio con 80 de potencial. Passlack, yo creo que... Venga, le vamos a dar una oportunidad de salir cedido. Pongo una 4-3-2-1 y hay espacio para todos. ¿Ya volvió a la normalidad todo? Sí, creo que sí. Antes no estaba viendo los comentarios. Pensaba que es que no estabais comentando. Igual es que no estabais comentando, eh, pero... Yo vendría a Strakosa. No puedo vender a Strakosa. Y además, en caso de vender a un portero, tendría que vender a Horno. Strakosa tiene más potencial. No voy a vender a Strakosa, no, no. Me parece un buen portero. Y además que no puedo venderlo. A ver, seguimos. Toljan. Toljan no me interesa. Estamos mirando aquí todos los jugadores. Vale, poco a poco. Rafnada, Semedonada, Diallo, Rubagnoli, Valerdi. ¿Qué hacemos con Valerdi? Tío, voy a vender a Valerdi, eh. Es que no me gusta esto de que no tenga foto. Se lo siento mucho, tío. No me gusta. Zadoui, Akanji, Nada. Mendy, Reguilon, Witzel, Rode. Transferible, Rode. Weigel, Delany. Delany habría que valorarlo, eh. Delany yo creo que es uno de los jugadores señalados para salir, ¿vale? Porque ese uno de los centrocampistas... No. Uno no, es el centrocampista titular con menos media. Tiene 27 años y no va a subir más. Entonces yo creo que es un jugador que tiene que salir. Ahora veremos, ¿vale? Ahora veremos el tema fichajes. Después, Sancho, Bakir. ¿Quién es Bakir? Bakir potencial, nada. Bakir potencial, fuera. Wolf. Wolf, 24 años, fuera. Dahoud, Bafonta, no tiene foto, fuera. Orbelín Pineda, no lo puedo vender. Pero si pudiese lo vendería. Larsen, vale, Larsen ahora mismo es suplente, no está mal. Kagawa, lo vamos a poner transferible. Sergio Gómez. Mathius. Mathius, potencial de mierda, no tiene foto. Royce, Gotze, Surle, sigue cedido en el Fulham. Tenemos a Isaac, vale, Isaac lo vamos a salvar. Tiene 19 años, todavía puede seguir cedido. Kerr, que, bueno, fue mítico en la primera temporada, pero... En esta temporada, si lo podemos vender, lo vamos a vender. En Bolo y Alcácer, vale. Creo que lo hemos visto todo. Estábamos comentando, sí, sí. Me imagino que estabais comentando, tío. Me imagino, tío. Comentamos como 30 minutos a la nada, tío. Bueno, por lo menos habéis estado hablando entre vosotros, supongo. Me parece maravilloso lo de Twitch. Bueno, no es culpa de Twitch, es culpa de mi internet. El juego está bug, porque gané el Champions, la Copa del Rey y la Liga, y me echaron del club. Joder. No, no, el juego está súper beweado, tío. El juego está súper beweado. ¿Tú me puedes explicar a mí por qué tengo 64 de valoración de manager? ¿Cuándo hemos ganado la Liga? Joder, ¿que me echaron en falsa grupos de Champions? Sí, te lo compro. ¿Que me echaron en la primera ronda de Copa? Sí, te lo compro. ¿Pero que hemos ganado la Liga del Bayern de Múnich, tío? ¿Y que hemos ganado la Europa League? Joder. Vale. Me callo ya. Vamos a ver el once. Ya hemos puesto transferible, está todo lo que teníamos que poner. Vamos a poner un momento el once titular y el suplente. Está sonando una ambulancia ahí a tope, tío. Suena la ambulancia ahí a tope, tío. Bueno. Ah, no son ambulancias, son los bomberos. Son los bomberos ahí a tope. Tío, no hay nadie en la carretera. ¿Queréis quitar eso? Podrían quitar las sirenas, tío. Pulisit de vuelta. Vale, eso es uno de los temas que vamos a comentar ahora. El tema de que vuelva Pulisit. Lo vamos a comentar ahora. A ver, vamos a hacer un banquillo en condiciones. Vale, quiero hacer... Bueno, realmente esto no es importante. No voy a hacer el banquillo. Con tener el once suplente hecho, me basta. Te están buscando los bomberos porque estás on fire. Madre mía, estoy calentito con el tema del internet, eh. Con el tema del internet estoy calentito. Pero comentaba antes el tema de Zidane. ¿Qué habéis comentado sobre el tema de Zidane? ¿Os gusta o qué? ¿Os gusta la vuelta de Zidane o qué? Vale, habláis de la vuelta de Pulisit. A ver. La vuelta de Pulisit... Habría que mirar la necesidad de que vuelva Pulisit. Hablemos de la necesidad de que vuelva Pulisit. Con Larsen, Embolo y Sancho, ¿dónde metes a Pulisit? Estamos hablando de que Pulisit tiene 86 de potencial. Embolo tiene 85. Además es delante o centro, es otra posición. Larsen tiene 85. Por un punto más de potencial no lo vería necesario. Y el otro jugador que tenemos arriba es Sancho, con 91 de potencial. ¿Os gusta? ¿Os gusta la vuelta de Zidane? Hará una limpieza de 7 u 8 jugadores. No sé si tantos, eh. No sé si tantos, eh. A mí me habría gustado la llegada de Mourinho, que se estaba hablando también mucho. Porque Mourinho no tenía, digamos, ninguna relación con estos jugadores. Con casi ninguno. ¿Vale? Con Ramos sí, con Marcelo, con Modric, y Varane, y pocos más. Benzema también. Pero Ciudad sí que ha tenido relación con estos jugadores, entonces no sé. Yo vendería a Gotze también. Vale, vamos a ver... Venta de Gotze. Se podría vender a Gotze. La llegada de Pulisic que comentabais antes yo creo que es innecesaria. Gotze sí que se puede vender, eh. Gotze se puede vender. El sustituto de Gotze se llama Sergio Gómez. No hay que buscar nada. Tiene 87 de potencial, tiene ya 77 de media. Y creo que habría que darme la oportunidad. Y Gotze, pues sí que es verdad... No, espérate, este no. Quieto. Transferirle a Gotze. Tiene 27 años. 27, de hecho. Yo aquí tenía apuntado 26, pero claro, hemos avanzado un poco. Tiene 27 años ya. 82, de media. Y solo tiene 84 de potencial. Creo que sí, que podría salir perfectamente. Al igual que Delany. Yo creo que vamos a poner transferible también a Delany. Vale, para ir... Para ver si vamos recibiendo alguna oferta. Vale, pues ahora mismo tenemos bastantes jugadores transferibles, eh. Y tenemos bastante dinero. Así que vamos a... Vamos a empezar ya aquí a darle caña a tope. Lo primero yo creo que es un centrocampista. Creo que deberíamos ir a por un centrocampista. Que acompaña a Koke y Witzel. ¿Qué opciones tenemos? Trae un MC y un delantero mejor. Primero el MC. Vamos a mirar primero un MC. ¿Qué opciones hay para fichar y quitar a Delany? Voy a ir buscando yo por aquí, ¿vale? Mientras me decís algunos en comentarios. A ver, quita esto. ¿Dónde está? Estoy quitando aquí los criterios de búsqueda de antes. Podría haberlos dejado y abrir otra pestaña. Sí, la verdad que sí. A ver. Vamos a abrir otra pestaña y vamos a buscar aquí. Vale. Voy a buscar jugadores media 85 como mínimo, yo creo. Vamos a poner 28 años de máximo. Y por supuesto, opuesto, importante, centrocampista. Vamos a buscar CM, CDM y CAM. Vale. Mediocampista, mediocampista defensivo y mediocampista defensivo. Vamos a mirar en las tres y voy a leer el chat. ¿Cómo ha dicho Ceballos? Casemiro. Joder, vamos a intentar fichar jugadores que no sean de Madrid, por favor. Intentemos fichar jugadores que no sean de Madrid, por favor. De Bruyne. Almidón. Fede Valverde sonaba antes. Pero es que Fede Valverde para titular no nos sirve. No, para titular es una realidad que no nos sirve. Pero sí que es una opción muy interesante, Fede Valverde. Podríamos traer a Toni Kroos en su última temporada. En su última temporada, entiendo, al máximo nivel. 29 años ha bajado de media, Kroos. No ha bajado de media. También hay que decir que Kroos ha jugado en el Bayern de Moniz, así que no... No creo que esto sea un fichaje viable. Pero bueno, la opción está ahí. ¿Qué me decís? Fabinho. Fabinho, sí, bueno, se podría fichar a Fabinho. Se podría fichar a Fabinho. Voy a poner en vez de 85 de media, 85 de potencial, porque estoy viendo que me salen pocos jugadores. Fabinho, voy a buscarlo. A ver. A ver si dejo de equivocarme escribiendo. Fabinho tiene 88 de potencial, tiene 34 millones de valor. Bueno, 34 millones de valor en la primera temporada. 88 de potencial. Creo que Fabinho es un jugador interesante. No necesitamos... No tiene por qué ser necesariamente un medio centro defensivo, porque tenemos a Wichel, que ya es medio centro defensivo. Podemos mirar un medio centro, incluso un medio centro ofensivo. Vale. Fabinho está bien, tío. Fabinho tiene 84 de media, creo que acabamos de ver. Genduzzi. A ver, Genduzzi... ¿Cómo se escribe este jugador, tío? No sé si lo estoy escribiendo bien. No, no lo estoy escribiendo bien. A ver. Voy a ver si cuela. Mira, aquí está. Genduzzi, 85 de potencial. No, a ver. Para ser titular no nos sirve. Tiene un buen potencial, sí, pero... Estamos buscando un jugador que sea titular, un jugador que sea mejor que Delany. Y ahora mismo ese jugador no lo es. ¿Que lo puede ser en un futuro? Sí, lo puede ser en un futuro. Pero ahora mismo no es mejor que Delany. Estamos buscando un jugador que sea titular. En este equipo. Vale, aquí tengo ya... Por potencial. Vale, aquí la cosa ya es diferente. Aparece Tonali con su gran potencial. No es... Sí, aparece con su gran potencial realmente. No tiene aquí la foto en Show FIFA, pero ya tiene la foto en el juego. Eh... Haberch. Haberch podría ser una opción interesante. Además, jugador alemán de la Bundesliga. Haberch es un jugador que podría encajar. Fede Valverde 88 de potencial. Es que Fede Valverde ahora mismo está muy fuerte, eh. Fede Valverde está muy fuerte, pero claro, estamos en... En la segunda temporada. Ahora mismo Fede Valverde, por muy fuerte que esté, no va a tener mucha media. Entonces está bien, pero está bien más a largo plazo que otra cosa. Voy a poner... Voy a poner aquí... He puesto mínimo 85 de media. Vamos a poner mínimo 83 de... He puesto 85 mínimo de potencial. Voy a poner 83 mínimo de media para que me salgan jugadores que ya... Pueda fichar realmente. Eh... Fabinho no es mala opción, eh. Se podría fichar a Fabinho. Pero, no sé, quiero buscar más opciones, tío. Alguna opción más. Foden. Pero con Foden estamos en la misma situación. Si Fabinho es muy caro, mira a Arthur o De Jong. A Arthur lo vamos a descartar por la simple razón de que lo tenemos en el Madrid. Vale, a Arthur lo vamos a descartar. De hecho, mira, aquí tengo una lista con todos los jugadores. Voy a hacer una cosa, eh. Voy a hacer una cosa. Estoy aquí, eh... Actualizando mi lista de jugadores. Y, por ejemplo, Arthur, pues es lo que estábamos hablando. Arthur lo tenemos en el Madrid. Vamos a intentar fichar a un jugador que no tengamos en el Madrid. O en ninguna serie. Eso puede ser. Fede Valverde revienta los entrenos y que sea suplente. Eh... Pues sí, Fede Valverde podría ser suplente. Podría ser suplente, pero claro, habría que quitar para eso a Weigel, quizá. Es mejor que Weigel, eh. Es mejor que Weigel en cuanto a potencial. Vamos a buscar a Fede Valverde, tío. Porque además es un jugador que al principio del juego tiene poco potencial. De hecho, en el Madrid no llegamos a utilizar a Fede Valverde. Pero ahora mismo es un jugador que tiene muy buen potencial. Tiene 88 de potencial. Es un jugador que se puede utilizar muy bien. Así que Fede Valverde es un jugador que me gusta, ¿no? Por eso. ¿Qué opciones hay, tío? Estoy por meter a... Vamos a buscar a Havertz. Vamos a buscar a Havertz. A ver cómo está de media. A ver, Havertz. ¿Qué páginas usas para los potenciales usos a FIFA? Ya te han contestado por ahí, creo. Dele Alli. Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli. Dele Alli. Podría ser un jugador interesante, Dele Alli. Además, creo que es un jugador que no hemos tenido este año. Dele Alli. 87 de media tiene ahora mismo. Es un jugador que puede servir. Havertz, eh. Havertz no va a servir porque Havertz, si... Si tuviese más media... Si tuviese una media interesante, mejor dicho. No nos hace de ojearlo. Pero sí que nos puede servir Fabiño. Sí que nos puede servir Dele Alli. Sí que nos puede servir Toni Kroos. Si queréis, negociamos por los tres. Yo creo que son tres buenas opciones. Yo creo que podemos negociar por los tres. Y viendo lo que cuesta cada uno, pues... Elegir. Elegir, ¿no? Uno de los tres. ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Esto es algo que estamos haciendo mucho últimamente, ¿no? De tener varios jugadores. De negociar por varios jugadores. Y elegir el que mejor nos salga calidad-precio. Es algo que estamos haciendo últimamente. Y creo que es algo que mola bastante. Ceballos. He dicho que iba a intentar fichar... Que no iba... O que iba a intentar no fichar jugadores en Madrid. Además, Ceballos no nos sirve, eh. Ceballos... Para la tercera temporada, sí. Pero para ahora, no. Para esta temporada no nos sirve, Ceballos. Puf. En Madrid pide, eh. En Madrid está pidiendo bien por... Por Toni Kroos, eh. 88 millones se lo va a pensar. Kroos... Kroos es bastante caro, eh. Kroos es bastante caro. Voy a dejar que se lo piense, ¿vale? No voy a salir para... Coger una cantidad exacta. Vamos a dejar que se lo piense. Porque Kroos... No creo que lo fichemos. Me parece demasiado caro. Sí que puede que fichemos a Fabinho. Vamos a negociar con el Liverpool a ver cuánto nos podría gustar... Este jugador. 68. Vale, 52. He subido 4 millones. 56. Me gusta. Me gusta. Fabinho no es caro, eh. Fabinho no es caro. Vale, me gusta. Fabinho. Fabinho es una opción, eh. De Jong. Frenkie de Jong. Voy a buscar a De Jong. A ver qué media tiene. De Jong tiene 82 de media. Hostia, pues tiene más de lo que esperaba, eh. Ojo De Jong, eh. De Jong en el juego parece... Es que... ¿De Jong está cedido por el Barça? No, ¿no? De Jong está al acuerdo, pero no está cedido por el Barça, creo. De Jong es una opción, eh. Vamos a meter a De Jong como opción, ya que Kroos está descartado. Y vamos a negociar por De Jong y vamos a negociar por el otro. Eh... Hombre, quiere decir que De Jong es el que menos media tiene. Y en cuanto a potencial está por encima de Fabinho, pero por debajo de Dele Alli. De Jong, De Jong. Vamos a negociar por Dele Alli. Quizás tendría que haber guardado, porque habíamos llegado a un acuerdo con Fabinho. Sí, tendría que haber guardado. Tendría que haber guardado. Nos vamos a arrepentir de esto. 68. Nos vamos a arrepentir de no haber guardado. Vamos a ponerle... 74.800, venga. Mira, te subimos casi a 75 millones por Dele Alli. Uf. Esto va a acabar mal, eh. Esto va a acabar muy mal. Se lo va a pensar, mira. Pues no ha rechazado. Es lo único positivo que podemos sacar de esto. Y por último, podríamos negociar por De Jong. No, ha fichado por el club hace poco. Vale, De Jong han descartado. De Jong han descartado. Vale, vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar. Hemos negociado ahí por unos cuantos centrocampistas. Vamos a esperar a ver qué nos comentan. Estamos deseando iniciarnos, dice Fabinho. Cross, 137. Dele Alli, 107. No. No, no vamos a fichar a ninguno, eh. Creo que vamos a ir a por Fabinho. Porque es el más caro. Y al menos... Es el más barato, perdón. Porque no está inflado, básicamente. Es que Dele Alli lo han inflado bastante. Fabinho, mira. 45.500. Nos cuesta 53.600. Aceptable. Cross, 74. Y nos piden 137. Me parece inflado. Bastante inflado. Y Dele Alli, menos valor que Cross. Y también 107 millones, tío. Me parece muy exagerado lo que están pidiendo. Así que seguramente nos vamos a decantar por Fabinho. Antes de irme, mi opinión de Madrid. Ventas. Veis el Marcelo y alguno más por ahí. Compras, Mbappé y Telles. Para mí... Bueno, para mí haré un vídeo. Es bastante probable que haga un vídeo. Así que mejor me callo. 137, tío. No podemos pagar tanto por Cross, eh. No puedo pagar 137 millones por Cross, sinceramente. ¿102 millones? A ver si cuela. No. Vale, no voy a salir ni nada porque es que no. Porque es que no. Y con Dele Alli vamos a negociar a ver cuánto nos podría costar este jugador. Bueno, Cross era demasiado. Cross es demasiado. Tenemos que ir poco a poco, ¿vale? No podemos pasar de fichar jugadores de 30 o 40 millones a fichar a Cross de 100 millones. Hay que ir poco a poco progresando y no podemos gastar tanto presupuesto en un solo jugador. Y aquí Dele Alli, pues tampoco podemos gastar 100 millones en Dele Alli. Me gasto 100 millones en Cross, que tiene 90 de media. No 100 millones en Dele Alli, ¿sabes? 80. Agujando un poco. Me meto una cláusula de futuro traspaso. Vamos a meter 82-800. No, eh, no. Esto va a acabar mal, eh. Esto ya os aviso que va a acabar mal. Son las 7, supongo que ahora os llegará una notificación de mi vídeo si estáis con la campanita y eso. 86-800. Estamos hablando de casi 90 millones por Dele Alli, no. Ramiot, Ramiot está en Atlético de Madrid. Sí que es verdad que podríamos ficharlo, pero... No, yo creo que vamos a ir a por Fabiño. Me parece exagerado el precio de Dele Alli. ¿No os parece...? Bueno, es que 20 millones. Son 20 millones más del valor que tiene. ¿Qué os parecería Dele Alli, tío? Ojo, que estamos hablando de elegir a Fabiño o Dele Alli. Pero otra opción es fichar a los dos. Otra opción es fichar a los dos y que salga Koke o que salga Witzel. Es otra opción, ¿eh? Witzel tiene 30 años. Witzel tiene 30 años. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí este directo, ¿eh? Son ya las 7. Hemos estado una orilla, más o menos. Yo creo que se podría vender a Witzel, tío. Creo que se podría vender a Witzel y se podría fichar a Dele Alli y a Fabiño, a los dos. Podemos fichar a los dos. Y bueno, ya en el siguiente episodio va a haber más fichajes. ¿Cuánto nos dejaríamos entre los dos? Nos dejamos 130 millones. O más. No, no, no. 130 no, son 140 prácticamente. Nos dejamos 140 millones prácticamente entre los dos. Pero claro, habría que vender a Witzel, habría que vender a Dele Alli. Y hay que vender a bastantes jugadores del equipo. Ya lo veremos. Yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. ¿Te dan dinero? Sí. Ahora mismo sí nos da. Vale, ahora mismo nos da para ficharlos. De hecho, vamos a ir a por Fabiño. Vamos a fichar ya a Fabiño y vamos a poner a Witzel transferible. Vamos a hacer eso. Voy a fichar ya a Fabiño porque con Fabiño realmente no podemos esperar mucho más. Y así, pues, veis el primer fichaje de la temporada. En este primer directo. Vale, rol de importante, a ver si cuela. No, no cuela. Pues nada, rol de clave. Pues nada, rol de clave. Cinco años he contratado, perfecto, maravilloso. Maravilloso. Cláusula de 107. No, no me gusta. Fíchalo y después vendes a Witzel. Sí, es la idea. Es que a Fabiño hay que ficharlo ya, es que a Fabiño no podemos esperar mucho más. Tendría que haber guardado. Tendría que haber guardado porque ahora es cuando yo ofrezco 160 y se queda corto. No, no se queda corto. Vale, bien. Pues nada, pues con esto lo dejamos. Joao Félix. Me está diciendo ahí Joao Félix. A ver. Pero Joao Félix es extremo, ¿no? Es que Joao Félix está bien, pero es que no me sirve. ¿Qué hago yo ahora mismo con Joao Félix? Hay otras prioridades. Quien puede venir y puede ser importante, sí, pero... Ahora mismo hay otras prioridades. Ese segundo delantero y también creo extremo izquierdo. Tiene 89 de potencial. Está bien, pero es que ahora mismo este jugador no nos aporta nada, no nos soluciona nada. Ahora mismo estamos mirando jugadores titulares y tal. Lo voy a dejar ahí en el centro de traspasos y quizá en el próximo directo se podría fichar. ¿Que este jugador es mejor que Larsen, que es nuestro extremo izquierdo ahora mismo? Pues sí. ¿Que ese jugador es mejor que Molo? Pues probablemente también. Pero ahora mismo no hace falta este jugador. Ahora mismo estamos mirando centrocampistas titulares. Lo dejo ahí en el centro de traspasos, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Para el siguiente directo lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este directo. Ahí lo vemos a Fabiño, ¿vale? Nuestro primer fichaje de esta temporada. Seguiremos en el siguiente directo. Y supongo que acabaremos con este mercado. Y nada más, espero que os haya gustado, como decía. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos... No, no podéis dejar un like. O sí. Bueno, si estáis en YouTube, sí. Si estáis en YouTube resubito, sí. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.